Pante, son los cuatro. Partida. Salta el cuatro, el ejemplar Lockie's Last Song y toma el primer puesto. En el segundo ataca por dentro el tres, No New Friends. Por fuera está Gray Donovan y el número uno, Cinderella Springs, está en el último lugar. Domino el cuatro, Lockie's Last Song con Ricardo González. A dos cuerpos, el ejemplar No New Friends con William Anton Giorgi está siendo desplazado por fuera por el cinco, Gray Donovan con Abel Cedillo y el número uno, Cinderella Springs, está en el último lugar. Lockie's Last Song adelante. En el segundo, el cinco, Gray Donovan. En el tercero, el tres, No New Friends y permanece Cinderella Springs último en 22-2. El primer cuarto de milla ataca Gray Donovan con excelente accionar por segunda línea contra el puntero. Gray Donovan se le pone al lado al caballo Lockie's Last Song y desde el fondo mejora mucho también el caballo Cinderella Springs entran en la recta final. Se resiste Lockie's Last Song por dentro. Gray Donovan desplaza por el centro de la pista. Gray Donovan está dominando la cuarta carrera y responde el ejemplar Gray Donovan con Abel Cedillo en el segundo, Lockie's Last Song. Pero Gray Donovan es el ganador por tres cuerpos y medio. Segundo, Lockie's Last Song. Tercero, el uno, Cinderella Springs. ¡Gracias!